Mientras la sesión de consejo universitario se frustraba en el local de posgrado, las cámaras de primera edición captaron los entretelones muy curiosos que apuntan cómo el hilo de la madeja de quiénes y qué intereses estarían detrás de las presuntas últimas revueltas. Vea en primera instancia a los dirigentes Cantu, Carlos Poma, la madre de Luis Castromonte y los dirigentes de los padres de familia, Hilario Rosas Justiñano y esposa. Se aprecia en primera a una camioneta 4x4 color gris perlado de placa C7D858 que al parecer lleva el apoyo logístico, como son huevos para ser lanzados. Luego se estaciona muy cerca del local. Por otro lado, se aprecia también la llegada de un station wagon de placa TE2925 de donde le baja la mujer para lanzar huevos, al igual que la mamá del dirigente Luis Castromonte. Los integrantes del consejo universitario salen de la frustrada sesión en medio de una portátil para darlas vivas. Volvamos al vehículo 4x4 color perlado. ¡Oh sorpresa! Esta empresa pertenece nada menos que a una empresa constructora, como es OCIT Obras Civiles y Telecomunicaciones SRL, de propiedad de Villanueva Medina Alberto, quien es el gerente general. Este es el medio hermano de Luis Castromonte Medina y el ingeniero. En mención, precisamente construyó las losas deportivas de Xancayán, que tienen observaciones insubsanables. Mayores datos hoy en la Agenda Política del Día.